Nos encontramos en la intersección de Magdalena Peralta con Isidoro Duverné aquí en la comuna del Quisco. Ustedes pueden apreciar a nuestra espalda un accidente que involucró a un vehículo con tres integrantes y un local comercial, el cual fue de alto impacto, comentó el comandante de bomberos de aquí de la comuna, Danilo Morgado. Un choque de alta energía de vehículo menor con cierre merimetral y local comercial. El resultado de esto son tres personas lesionadas, tres de los cuales dos son hombres y una mujer, lo cual fue trasladado de forma inmediata al Cefam local. Es lamentable que se ha repetido durante esta última semana este tipo de accidentes durante la madrugada por diferentes motivos, hacer un llamado a la comunidad a tener precaución debido a las condiciones climáticas y también a la forma de conducción de los demás conductores. Bueno, la situación que se vivió fue de bastante alerta. Aquí personal de bomberos, seguridad pública y también carabineros llegaron al lugar para asistir justamente a estos tres integrantes que estaban en el vehículo. Al lugar llegó personal de salud, de los cuales fueron atendidos justamente estos integrantes. El que fue informado justamente de este accidente fue el dueño quien lamenta esta situación, sobre todo a pocos días de que comience el verano. Estamos tres, cuatro meses acá. ¿Y hay seguros comprometidos? ¿Cómo piensas? Me imagino que está bastante complicado, digamos, está a las puertas del verano. Sí, pues aquí hay un gasto tremendo y que nosotros somos nuevos y, bueno, va a tener que responder el dueño del vehículo. Lo bueno de todo esto es que fue en la mañana, no en el día, porque nosotros atendemos gente, hay mucho público acá y, bueno, los materiales se recuperan. Nos quedamos con la recomendación que dio bomberos en la conducción con precaución, el clima que de alguna manera también afecta al pavimento que está húmedo y, sobre todo, el cuidado que tienen que ver los automovilistas al pasar por esta pista a gran velocidad.